Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Es un placer recibirlos a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo para compartir la mañana del 11 en vivo hasta las 10, no, desde las 10 y media hasta las 12 y 30, en este viernes caluroso, hasta hoy por lo menos es lo que tiene anunciado Inumet, se mantiene la ola de calor en todo el territorio nacional. Bueno, de hecho, hemos tenido esta semana temperaturas muy elevadas aquí en el este del país, ausencia total de lluvias, más allá de que ayer se formó una nubosidad en buena parte del territorio departamental, llovió un poquito en Pan de Azúcar, una cuestión milagrosa, divina, ¿no? Como que, no sé, algo superior, mandó una nube a la zona del incendio del Cerro Pan de Azúcar para ayudar a mitigar este incendio que ya devoró más de 70 hectáreas en la zona oeste del departamento de Maldonado. Vamos a ver, además de la ola de calor que ha pronosticado Inumet y que se está cumpliendo, hasta hoy inclusive reitero cuáles son los datos para las próximas horas según el pronóstico. Hoy 30 grados la temperatura máxima, cielo nuboso y cubierto en la mañana y cubierto en la tarde-noche, estaría desmejorando sobre la medianoche de hoy. Mañana sábado cae la temperatura, si bien se mantienen las mínimas bastante altas en 21 grados, la máxima va a llegar a 24. Mañana cielo cubierto con precipitaciones y tormentas durante todo el día. El domingo la temperatura cae un poquito más, la mínima será de 18 y la máxima llegará a 20. Fíjate que hoy tenemos mínima de 22 y el domingo vamos a tener una máxima de 20. Para el domingo ya no pronostican lluvias, cielo algo nuboso y nuboso en la zona este del país. A esta hora 29 grados cuatro décimas la temperatura en Punta del Este, cielo algo nuboso, vientos del noreste a 19 kilómetros por hora, 63% el índice de humedad. Y nos damos una vueltita por la cámara del muelle de la parada 3, estas cámaras en vivo de la Intendencia de Maldonado. Allí un intenso trabajo en este muelle con los tenders, estas embarcaciones que trasladan a los cruceristas desde el buque hacia, bueno, en este caso la parada 3, o sea, a tierra, que van a visitar Punta del Este, gente disfrutando. Lo que me alegra es que veo allí muchos niños y un señor allí que se está bañando, evidentemente el tema de las aguas vivas no está presente aquí. Un gran problema que aparecieron desde la playa Ramírez en Montevideo y hasta Rocha. Increíble, ¿no? Una invasión de aguas vivas que impide que la gente se pueda bañar porque no es que hay una, dos, tres o diez, como estamos acostumbrados a ver, sino que era una suerte de tapiz de aguas vivas sobre la costa y la gente no se podía bañar. Ya ha disminuido esa situación y también tenemos, recién nos llegaba un video de la playa de Quillú en el departamento de San José, las cianobacterias. El agua es impresionante, realmente impacta. Un video que publicó en redes sociales un guardavida muy angustiado, muy preocupado porque, bueno, no solamente atenta contra la fuente laboral turística que tiene ese bonito balneario Maragato, sino también el tema de los guardavidas que, bueno, no baja nadie a la playa. Se complica realmente mucho, dice, el producto playa que nosotros tenemos turísticamente esto nos perjudica enormemente, dice, visiblemente preocupado este guardavidas o en una situación de contaminación de las aguas, de la aparición de estas floraciones y, bueno, una problemática que hay que abordar. Aquí en Punta del Este, este es el panorama, algunas embarcaciones de paseo también allí en el entorno del muelle de la Parada 3, una jornada muy linda, muy agradable, allí más al fondo, antes de la Isla Borrite, vemos un velero, también otra embarcación que están surcando las aguas del antepuerto. Está lindo, agradable, se ve que el agua está linda porque hay unos niños allí, este señor, así que, bueno, esta es la situación en la Parada 3 de la Playa Manza de Punta del Este. Y nos metemos en los titulares, vamos a comenzar hoy por el portal de CX20 Radio Montecarlo, que tiene aquí en su noticia principal de que la calle Pou citó a su gabinete para la semana próxima, el gobierno entrante que reunirá la semana próxima a su futuro gabinete, espera además una respuesta del Frente Amplio sobre los cargos ofrecidos para integrar órganos y empresas públicas, según informó Álvaro Delgado, futuro secretario de la Presidencia. El gobierno electo le iba a ofrecer 33 cargos al Frente Amplio en distintas oficinas públicas, servicios descentralizados, a nivel de organismos de contralor, y hay que esperar qué respuesta da el Frente Amplio a este ofrecimiento del gobierno electo. En otro título nos metemos en el tema del deporte, Uruguay mantiene las opciones de clasificarse a Tokio 2020, hablamos de los Juegos Olímpicos, la Selección Sub-23 Argentina se clasificó ya con una fecha de anticipación a estos Juegos Olímpicos, además de ser el campeón del Preolímpico, mientras que el cupo restante lo disputarán Brasil, Uruguay y Colombia el próximo domingo en Bucaramanga. Ahora en otro portal, ya seguramente muchos lo vieron, lo que fueron los goles, tanto el de Brasil como el de Uruguay, los arqueros tuvieron un papel protagónico increíble, ¿no? Porque parece que no supieron, parece no, no supieron resolver determinadas situaciones lo del gol en contra de Uruguay es peor, ¿no? Porque el golero tenía la pelota agarrada, no sé, hizo un mal movimiento y empujó la pelota hacia adentro del arco, y después el gol de Uruguay fue un disparo con mucha potencia, se desvía en un defensa brasileño que intenta despejar, eso creo que descoloca un poco al arquero y no le da el tiempo y también se le cuela prácticamente entre las manos, ahora vamos a ver los vídeos de estos goles, pero en definitiva Uruguay, que se metió por la ventana a este cuadrangular después de una muy mala primera ronda, termina peleándole ese punto a Brasil y teniendo chance de seguir avanzando, depende de lo que ocurra el domingo entre Brasil y Colombia, con Brasil y con Colombia. Otro título de CX20 en este viernes, muere por coronavirus el médico chino reprendido por alertar de la enfermedad. ¿Habrá muerto o lo habrán limpiado? Li Wenliang, médico que fue reprendido por la policía a principios de enero por alertar de la existencia de casos de una enfermedad similar al síndrome agudo respiratorio y grave, el SARS, que finalmente resultó ser causada por el coronavirus en Wuhan, falleció hoy debido a ese virus, eso es lo que dicen los medios, que increíble, ¿no? El hombre que alertó, un médico que dijo, cuidado que apareció este síndrome, bueno, esta enfermedad del coronavirus y finalmente terminó matándolo a él también. Más títulos de Radio Montecarlo en este final de semana, el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, vaticinó que en el futuro gobierno aumentará la informalidad y la evasión, según el funcionario titular de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, ello ocurrirá debido a las modificaciones que se prevé aplicarles a la Ley de Inclusión Financiera. El Frente Amplio le rendirá tributo al presidente Tabaré Vázquez en la Plaza Lafón, en el barrio de La Teja. La actividad tendrá lugar el 28 de febrero a las 7 y media de la tarde, dos días antes de que cambie el gobierno. Fue enviado a la cárcel el padre de la niña de dos años que fuera baleada en la cabeza. El sujeto contaba con antecedentes penales por delitos de hurto y receptación. Fiscalía, varias personas se vieron afectadas por inhalación de humo tras el incendio de un aire acondicionado. Esto fue en el edificio de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en la ciudad vieja de Montevideo, en la esquina de Cerrito y Misiones. Avanzan las obras para el túnel de Avenida Italia, la construcción del pasaje a desnivel que se está llevando adelante, bueno, modifica mucho el tránsito, es una trancadera, ya lo habían advertido hace como un mes de que volvía el caos al tránsito de Montevideo, pero bueno, es un caos que va a derivar en una mejora en la trama vial y lugares críticos del tránsito o para el tránsito en Montevideo, como significa toda Avenida Italia, en la zona de Centenario allí, en la zona del Estadio, en la zona de La Reñaga, toda esa parte del Parque Valle que es bastante compleja la salida de Tres Cruces. Así que bueno, el avance de estas obras anima un poco a los montevideanos a que falta menos para que termine el caos. PIT-CNT llevará a cabo un acto de reconocimiento al Presidente de la República, Tabaré Vázquez, la central obrera, mantendrá un encuentro con el Presidente donde le brindará un reconocimiento, entre otras cosas, por su apoyo a la ampliación y defensa de derechos de la clase trabajadora. Vamos al diario El País, allí está la foto del Presidente de la República, postergan apertura del IMAE, el IMAE es un instituto de medicina altamente especializada en el departamento de Tacuarembó, una prioridad del Presidente Vázquez, esto es por falta de acuerdo salarial. Bueno, esto se está dando ahora, ¿no? Digo, pensando en lo que decía Murro, ¿no? Más allá de que habla de que aumentará la informalidad y la evasión, como pintando de negro el futuro, y bueno, también esto está pasando ahora, ¿no? Hay falta de acuerdo salarial y se posterga la apertura de una prioridad del Presidente de la República. Digo porque estas cosas pasan en todos lados. El caso Blanquita Filipini, el dolor de mi hija dejó un surco en mi vida, dice su padre, bueno, yo amplié esta noticia, el caso de Blanquita Filipini, que ella tiene 14 años, cuando tenía 4, bueno, fue operada de apendicitis, pero hubo aparentemente una mala praxis, todavía no se pidió la justicia, se generó una infección generalizada, y esta niña perdió o sufrió la amputación de sus dos piernas, el antebrazo izquierdo y dos dedos de su mano derecha. Allí está ella sonriente, la verdad que sobreponerse a esta situación tan de niña, indudablemente el soporte familiar fue muy importante, pero el padre realmente está atravesado por el dolor. Más titulares del país identificaron a algunos de los sospechosos de participar en el crimen del Cuidacoches en Pando. ¿Cuánto afecta la economía en la decisión de emigrar de los jóvenes uruguayos? Cónsul honorario, un oficio que crece entre ejecutivos y profesionales en Uruguay. Otra noticia muy lamentable, el básquetbol uruguayo de luto por la muerte de Leandro Paz, de 13 años. Este chico jugaba en el Club Esparta de Minas, estaba practicando con los amigos y cayó fulminado. No hay información oficial de las causas del fallecimiento, pero hay una gran conmoción, no solamente por la edad de este chiquilín, un adolescente de 13 años, sino además por estas cosas que pasan, un chiquilín sano, un chiquilín deportista, y sin embargo, el tema es, hay que ver la carga física que tienen algunos deportistas en cualquier rama, a ver si realmente están aptos, a ver si hay un chequeo previo, una revisión médica que los autorice a realizar deportes en demasía, me refiero, que de repente hay chicos que juegan al básquetbol y que al menos en fútbol, y que capaz que hacen otro deporte, de pronto natación, o qué sé yo, y capaz que hay una carga física, y los médicos no recomiendan eso. Más titulares, Uruguay puede clasificar a Tokio, incluso empatando ante Colombia. Y bueno, el insólito gol en contra del arquero de Uruguay, contra Brasil, bueno, acá tenemos lo que es el gol de los brasileños, esto es el Twitter de Teis Sport, que dice, ¿qué hizo? Mirá vos, ahí viene el pelotazo desde la izquierda, un cabezazo, mirá, el goleo controla la pelota, y ahí se le va, y llegó a cruzar la línea en su totalidad, ¿no? Por eso se varía el gol, sí, 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 no te puedo creer, sí, está re quemado el golero uruguayo, porque sí, evidentemente, vamos a verlo de vuelta, cuando viene ese centro desde la izquierda, y un cabezazo, que además lo llamativo es que el arquero logra parar la pelota, la tiene dominada, y en un movimiento, podría ser un movimiento torpe, no sé, el jugador impulsa el balón, él mismo, mientras carga vamos a ver el gol de Brasil, y pasa la línea y se contabiliza el primer gol de Brasil. Acá está el gol de Uruguay, un buen pelotazo desde la derecha, vista rebota en un defensa, y el arquero queda descolocado. Fíjate vos, ahora la repetición se ve claramente, tampoco lo puede creer el golero brasileño, de el gol que se acaba de comer cuando Brasil tenía el partido bastante dominado, ¿no? Más allá de que Uruguay jugó un buen partido frente a Brasil, por suerte, a ver, esperamos la reiteración un segundito, allí el gol uruguayo en este preolímpico, ahí va. Se le escapa ahí, increíble, ¿no? Acá lo tenemos de otro ángulo, se ve clarito el desvío acá, mirá. Ahí desvía en la pierna izquierda del jugador brasileño. Y el arquero que, bueno, ve que sobre la marcha le cambia la trayectoria de la pelota, vamos a repetir una vez más el gol en contra de Uruguay. Ahí, la verdad que una pena, ¿eh? Ahí viene el centro, cabezazo. Ahí estaba dominada la pelota, la tenía entre las piernas, creo que, no sé, tuvo una falta de coordinación de sus propias manos, estaba re quemado el arquero uruguayo. La verdad que una lástima, ¿eh? Pero bueno, el fútbol es así. Más titulares del diario El País, para empezar a redondear el segmento de los titulares de los portales. Lado B, el detrás de Enjoy, el hotel más grande de Punta del Este, hablando de la temporada de verano. Así viven los ragvistas en la cárcel. Asistencia espiritual, lectura y seis minutos de teléfono. Piden que el LATU realice un control técnico de los radares de las intendencias. Primer latinoamericano, un argentino del crucero en Japón contrajo coronavirus. Vamos a ver qué dice algo de la prensa argentina. Primer caso latinoamericano. En Japón, el argentino que tiene coronavirus fue trasladado del crucero a un hospital. El dato fue confirmado a Clarín por voceros del Ministerio de Salud de la Nación. Estaba mostrando acá la planilla, que justamente me están trayendo una información. Sigo con los titulares. La situación de los otros siete argentinos que están a bordo del buque en cuarentena. Lleva más de 3.000 personas como se vive en el crucero en cuarentena donde iba el argentino que se contagió. Qué feo estar en cuarentena en un crucero, ¿no? El medio claustrofóbico. Panorama, habría aval del FMI para que el gobierno ofrezca una quita del 15% a los bonistas. Fuertes mensajes de los amigos de Fernando. Bueno, esto tiene que ver con el asesinato de Fernando Baez Sosa a manos de estos rugbyers. El padre de uno de los jugadores de rugby dijo que su hijo no hizo nada. Las lesiones en las manos y en los brazos que agravan la situación de los rugbyers. Bueno, que eso evidentemente a través de pericias determinará cuál fue la participación y en qué grado de cada uno de los hoy detenidos. ¿Cuánto dura el matrimonio? ¿Cuál es la edad límite para decir basta? Bueno, eso no lo puede decir ni en una editorial de un diario ni en un artículo. Eso depende de cada uno, de cada persona y de cada pareja. Qué sé yo, me parece que eso de cuánto dura el matrimonio no es cuánto cuesta el kilo de papa, que te dicen 8,50. El matrimonio puede durar dos días, un mes, dos meses, 20 años, 50 años. Depende de la pareja, depende de él, depende de ella, depende de muchas cosas. Creo que básicamente de los dos, no son los responsables ambos, pero cada pareja es un mundo. El diario La Nación dice que un argentino contrajo coronavirus en un crucero y fue hospitalizado, es el primer latinoamericano contagiado. Los 61, o sea, son 61 los infectados en el barco, donde los pasajeros están en cuarentena hasta el 19 de febrero. Te das cuenta que hoy estamos a 7, les quedan 12 días más de cuarentena. Ya sabés que estás allí encerrado durante dos semanas, que no podés salir, además con, fíjate vos los que van a ingresar al barco, el atuendo que tienen, las escafandras y todo ese traje que parecen astronautas para ingresar al crucero que está fondeado allí en Japón. Garbarino, la venta de la cadena a los dueños de Habana está a punto de caerse. Grupo Vapro, luego de los dichos de Kicillof, aceptan la renuncia de Jorge Macri. Ahora vamos a repasar la cotización de las principales monedas. Antes de irnos a la pausa, el dólar a la compra en pizarras está a 36,83 y a la venta a 38,33. El dólar Ibrow, 37,12 y 38,04. El euro, 39,44, 43,26. El peso argentino, 0,27 y 0,79. El real, 8,29 y 9,59. Y la unidad indexada, 4,373. Hacemos la pausa rápidamente y enseguida estamos nuevamente con ustedes.